Música Baile la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Baile la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera ¡Uepa! ¡Ese sabor! ¡Y esos tambores! ¡Engaña sus pasitos! ¡Sigue, sigue, sigue la cumbia! ¡Ai va! ¡Ai va! ¡Esa es la cumbia! ¡La cumbia callejera! ¡Ai va! ¡Que se bailen donde quiera! ¡Ai va! Baile la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, cumbia callejera! ¡Vamos a gozar, que se baila donde quiera! ¡Vamos a bailar, cumbia callejera! ¡Vamos a gozar, que se baila donde quiera! ¡Ay! Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera ¡Buen pa' qué! ¡Ese sabor! Vamos a bailar, cumbia callejera